Música Vamos de mesa estudiosa Vamos que podemos mirar Con nuestro sabor lo atraemos Caminando hacia el saber Las claritas hechas de salas Es la cura del saber Estudiantes llenos de poder Gracias a mi escuela por cambiar mi ser Eres fuente inagotable Deseñas entusiasmo a ser Somos libres emprendedores Por esfuerzo no podremos ofrecer Un escuelita cosecha de suaves Es la cura del saber Estudiantes llenos de poder Gracias a mi escuela por cambiar mi ser Música Música Música